Hola a todo el mundo, hola a cada persona. Ahora es un momento especial, un momento muy satisfecho para mí, porque de hacer el video para hablar con usted a propósito del alfabeto español, porque sabemos que algunas personas que quieren hablar también el español, pero una persona que quiere hablar español puede entender lo que digo en el alfabeto de inglés. Ahora voy a explicar cada letra para usted, ¿ok? En español cuando decir en inglés A, pero en español es A, ¿ok? Cuando decir B en inglés, en español es B, B. C, cuando decir en inglés C, pero en español es C, C. Hay también CH en español, porque en español hay más letras que inglés, ¿ok? CH, cuando decir CH es C más H, C más H, CH, ¿ok? CH, como CHICO, CHICO. En inglés cuando decir D, pero en español es D, D. Cuando decir en inglés I, en español es E. Cuando decir F en inglés, pero en español es F. F, cuando decir F, cuando decir G en inglés, en español es H. F, cuando decir J en inglés, pero en español es E. F, cuando decir J en inglés, pero en español es E. J, cuando decir J, cuando decir J, cuando decir J en inglés, en español es L. L. Hay también en español doble R, que es Y. Y o Y. Y como LLAVE, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? O ¿cómo te llamas? Dobre L, 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 L. Y o Y. Cuando decir M en inglés, pero en español es IME. Cuando decir N en inglés, pero en español es INI. En español hay también EÑE. EÑE es una letra, la letra N más, sobre la letra N hay un tilde. Es EÑE como NIÑO, NIÑO, NIÑA. Cuando decir en inglés, O, pero en español es O también. Cuando decir P en inglés, pero en español es P. Cuando decir Q en español, pero en inglés es Q. Cuando decir R, OK, R en inglés, pero en español es R. R. Hay también doble R a mí. Quiero decir R, R en español. R, OK, R, OK, R, OK. Dobre L, R, 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 OK. OK. En inglés cuando decir ES, pero en español es ECE. ECE. Cuando decir T en inglés, pero en español es T. Cuando decir U en inglés, pero en español es U. Cuando decir V en inglés, pero en español es V. O puedo decir también V. Cuando decir W en inglés, pero en español es W. W. O W. Cuando decir en inglés X, pero en español es X. Cuando decir Y en inglés, pero en español es Y. Cuando decir Z o Z en inglés, pero en español es Z. Z es todas las letras que puede encontrar en el alfabeto español para una persona que quiere hablar una lengua. Es muy importante de hablar el alfabeto español porque si una persona quiere o quiere deletrear su nombre, cuando una persona habla, por ejemplo, si digo libro, una persona me pide cómo se deletrea la palabra libro. Tengo que decir L, I, B, R, O. Es la importancia del alfabeto. Cuando una persona dice, me llamo Pablo. ¿Cómo se deletrea tu nombre? Mi nombre se deletrea P, A, B, L, O. Es la importancia de saber el alfabeto de la lengua porque no puede hablar una lengua sin usar el alfabeto de la lengua. Yo pienso que es todo para usted a propósito del alfabeto de la lengua española, ¿ok? Cuando usted quiere hablar español o quiere hablar inglés, es importante para usted saber cómo andan las lenguas juntas, ¿ok? Es importante. Pero yo quiero invitar a cada persona a suscribir la cadena y compartir también, dividir también la cadena para cada persona porque cada persona puede recibir mis videos para hablar una lengua porque sabemos que una lengua hay una importancia muy grande, ¿ok? Muy grande en el mundo ahora. Nadie puede vivir sin hablar una lengua. Si quiere vivir sin hablar una lengua, es como una persona que no tiene boca. Y nadie quiere vivir sin tener la boca. Ok, fue un placer estar con usted. Pasa un momento especial. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.